Hoy estamos haciendo la fiesta del Día del Trabajador, que es el día de marzo. La verdad que, bueno, podemos concluirla. La verdad que esperamos que termine una noche espectacular. Que más que todo decimos que los afiliados y la familia en sí de los afiliados disfruten de esta noche porque es de ellos. Bueno, hoy tendremos show de humor, tendremos cuarteto para bailar, haremos las entregas de premios, sorteos de premios. Lamentablemente no vamos a llegar a la cantidad porque superaron la expectativa de la cantidad de afiliados que han venido. Lo cual, bueno, una gran mayoría de los afiliados asistentes tendrán su regalo. Ojalá, digamos, todos quieren que se lleven los premios más grandes, los más importantes. Pero bueno, uno quiere que la pase bien, que disfrute de la noche el afiliado y que se vaya contento y que sienta sentido de pertenencia, que la fiesta es de ellos. La verdad que nosotros como comisión directiva tratamos de hacer lo mejor posible para llevárselo al trabajador y a la trabajadora, que son los que están siempre junto a nosotros ya desde los aportes o en cualquier manifestación que hagamos. Así que, bueno, la verdad que esperemos un sábado espléndido. Esa siempre fue la idea de los planteamientos, de tratar de cumplirlos, no hacer promesas en vano y tratar de mejorar día a día. Esto acá es el tema de la fiesta. Estamos año tras año, queremos seguir mejorando y hacerla lo mejor posible y que tenga un nivel como el que corresponde, que el sindicato de alimentación se lo merece. ¿Cuántas personas alrededor promedio tenemos esta noche presente? Aproximadamente 450 personas a partir del lunes, cuando volvamos a la normalidad de la tarea habitual del sindicato, ya estaremos planificando lo que es a futuro, lo que es el locro y seguir proyectando el año. La verdad que tenemos un año bastante lindo porque el tema de la pandemia nos había bajoneado bastante porque no podíamos hacer encuentros con todos los afiliados y la familia. La verdad que eso nos había bajoneado. Hoy que estamos un poco liberados, lo vamos a empezar a disfrutar al año.